Vino bendito, dulce tormento, que haces afuera, vamos pa' adentro Vamos pa' adentro, hazme tu estrado, y dame el miedo, dame tu mano Hazme valiente, sin miedo a nada, diga a la gente que soy canalla Pero en la vida se le ocurriría hacerle daño a ninguna mujer Esos son los borrachos, yo sí les voy a perder Mierda que tú te desangra, si a mí me descanta el alma es pura Quien tenga el alma de piedra, si el vino la niega, la vuelve madura Que a mí me gusta el vino, pero amigo yo por eso no me creo Es más valiente de todos los hombres, de todos los hombres Yo que disfruto con cada botella y me gusta estar con ella Que las estrella junto a mi morena, todita la noche Ay, de aquel hombre, que su desgracia la desahoga Llegando a casa, ay, qué peligro, nunca me falle Y si algún día me vuelve violento morir, me prefiero Si le pongo una mano a la gente que más quiero A la gente que más quiero